Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube, a esta hora mi gente, vamos a ver, dijo el chavo y nominaba, a esta hora de la mañana mi gente, como siempre, buscando y trayendo lo mejor para cada uno de ustedes, gracias a todos los suscriptores que están pendientes de todos los videos que nos pedimos de favor, que nos ayuden a compartir el video, a suscribirse al canal, a dejarlo su like, su comentario, mira, 5 días de parida, ahí está, esa chulada de chorito que tiene, y ahí está, esa gigantesca, miren, gigantesca vaca, y ese precioso, precioso toro que estamos en este momento, aquí mostrándolo, es una chulada de toro, la vaca, vamos a ver, apenas llegaron ayer, aquí al corral, ¿verdad?, tienen que acostumbrarse, ahí se te da gusto reñando esa vaca, si es chorro de leche tiene esa vaca, y bien tranquila, vamos a enfocarla, vamos a enfocarla bien, para que la puedan, la puedan ver, la puedan, miren, tiene 5 días de parido, ¿cuántos partos tiene esta, Alfredo? segundo parto, segundo parto, las dos, bueno, mi gente, miren, de segundo parto, nuevas, nuevas, miren, miren, que, chulada de chorro de leche, 5 días de parido, con un, toro de lujo, ¿verdad?, ahí están, para esas personas que andan buscando vacas nuevas, vacas, buenas para la leche, ahí están, apenas, llegaron ayer al corral, así es de que, vamos a, para que ellas puedan acostumbrarse, puedan estar aquí, va a pasar unos 2, 3 días, ¿verdad?, para que se acostumbren, para que se acostumbren a, aquí a los, a los nuevos corraleros, al ordeño, ¿verdad?, porque cada, cada corralero ordeña diferente, así es de que, ahí están también, miren, ahí está, esa, ese bonito, bonito, bonito toro, qué chulada, de chorro de leche, no, se desparrama, para ningún lado, bien, derecho, ¿verdad?, y derechito, los, chorros que avientan, ¿verdad?, del ordeño, para que, ustedes los puedan, esto es un lujo, ¿verdad?, de vaca, bien, elegante, grande, bien cuidada, con un excelente, chulo, el sardo que tiene, ¿estos toros son de inseminación, o, o tienen toro, son de toro guiro, toro guiro, pero está pintando, calidad, calidad, porque si, este torito sardo, el, el, el plome que tiene, y todo, su jiba, una F1, una F1, una F1, sí, pero, está bien, elegante, el toro, el torito, también, que tiene, han pintado, ayer tarde, la traigo, ayer tarde, la fueron, fueron por ella, no, lo que es bueno, es bueno, el tamaño, que tiene, es un, es un lujo, un tamaño, que, no cualquiera, le hace la competencia, para llevarla, a una exposición, de ganado, ya bien, cuidada, y todo, que sería, un lujo, sacarla ahí, llevarla, bien bañada, una buena harina, una buena, una amarrada, y que se, para exhibirla, es una belleza, de, 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 esto no salen, todos los días, no, esto son, una, una vez al año, que, que, que se hacen, miren, ahí está, apenas, verdad, se va a comer, no quisieron comer, ayer, que llegaron, apenas, ya llegaron, ayer, por la tarde, miren, ahí está, tiene cinco días, apenas, se va, se va a acomodar, verdad, de la cantidad de leche, que va a dar, y ahí está, ese, 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 para que, votando, votando espuma, ahí está, el precio de esta, cuánto salía, Alfredo, 17, bueno, mi gente, ahí está, el precio de esta, que están ordeñando, 17 pesos, es el precio, de ella, cinco días, miren, el ternerito, todavía, el ternerito, todavía, no, no, no agarra, no le cae al día, todavía, como dice, chula, la vaca, buena vaca, miren, la vaca, la pudieron por 20, 21, 21, 21 botellas vacas, pero como está, está en tiernito, ahorita, no se ha acomodado, sí, unas 16 botellas, dios, de bolitas, y en, ahí está, querían algo bueno, aquí lo tienen, mi gente, ahí está esa F1, esa grandota, esa, gigantesca, verdad, que estamos ahí, mostrándoles, el ordeño también, de ella, con esa, chulada de toro, es una F1, así es de que, ahí tienen ustedes, para que, puedan, escoger, verdad, para que ustedes, puedan escoger, entre, bien, y, y, Apenas ahí hirviendo Está la raya allá Es una preciosura De toro también Solo el ternero ¿Qué le vas a pedir? Andan gafas ahorita ¿Cuánto sería el precio De esta grandota, Alfredo? 22 Sí, no, no, solo, solo El puro, el toro es una Una belleza de toro 22 pesos, mi gente, miren Ahí está, 2,200 dólares ¿Verdad? Para esas personas que Andan buscando Algo bueno, aquí vamos a Estar como siempre, llevándoles a Ustedes siempre lo mejor Lo mejor de la ganadería salvadoreña Ahí está, para que ustedes Las puedan observar, las puedan Ver y de esa manera, mi gente Vamos a estar nosotros Llevándoles siempre a ustedes Lo mejor En ganado lechero ¿Verdad? ¡Gracias!